Bienvenidos a la Horda, para el mundo, DJ Marcos Su calidad, su expresión musical, su belleza, se identifica con nuestro folclore puneño Aquí está, ella es, Ide Canahuile, y los cautivadores del Perú Volverás, tú volverás, sé que pronto tú volverás, como un ave que ya se fue Que retornas unido, volverás, tú volverás, sé que pronto volverás, como un ave que ya se fue Que retornas unido, como un ave que ya se fue, que retornas unido Aunque estés lejos de mí, sé que pronto volverás, solo me queda esperar, cantando esta canción Vuelve a mí, no sufras más, yo te quiero como ayer Vuelve a mí, no llores más, yo te quiero corazón Volverás, yo sé que pronto volverás, y sé que por mí, tú lo harás Para qué esperar, ya no vas sufrimiento, yo sé que pronto volverás La palma hasta arriba, todos La palma hasta arriba, todos Así, así, así Y vamos cantando Y te canahuile Sufrirás, sufrirás Sufrirás, por mi amor, sufrirás Recordando aquel ayer, cuando te hacía feliz Sufrirás, sufrirás, por mi amor sufrirás Recordando aquel ayer cuando te hacía feliz Aunque estés lejos de mí, sé que pronto volverás Solo me queda esperar, cantando esta canción Vuelve a mí, no sobras más, yo te quiero como ayer Vuelve a mí, no llores más, yo te quiero corazón ¿Y cómo lo bailan los chicos del agua en Cedé? ¡Oye Nancy Padilla! ¡Vamos mi gran amigo Bruno! Aunque estés lejos de mí, sé que pronto volverás Solo me queda esperar, cantando esta canción Vuelve a mí, no sobras más, yo te quiero como ayer Vuelve a mí, no llores más, yo te quiero corazón ¡Muévase! 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 ¡Como la baile en Perú! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Qué rica! ¡Y ya nos vamos! ¡Por Vuelve a mí, no! ¡Cuántaño! ¡Jausa! ¡Ya lo va bailando! ¡Ya lo va cantando! ¡Vuelve a mí, no! ¡Por Vuelve a mí, no! ¡Ay, pues! ¡Ya nos vamos! ¡Por Vuelve a mí, no!